El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Vamos a leer a simbala O matelano de sapato Vamos a leer a simbala O matelano de sapato Vamos a leer a simbala O matelano de sapato Vamos a leer a simbala I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye, my, my, my I'm like a bird flying in the sky, in the sky I see your heart telling me a lie, my, my, my El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza, el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza, el cela Oh malea simpala, oh matelano de samba 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 Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea simpala, oh matelano de samba 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 Gracias por ver el video